Ah, Kaisa, un casteo más, un casteo más, Kaisa Un casteo más, Kaisa, confío en ti Vale, un espadón está bien, no pasa nada, vale Bueno, vamos a ver, nuevo set, nuevas cositas, eh ¡Hostia! Grow stronger, bueno A ver, mutantes, mutantes no es una tan buena sinergia, ¿vale? No es tan buena sinergia Pero oye, es que si te la regalan, cualquier cosa se puede jugar Lo que me acaban de hacer a mí es una puta locura Me han dado los dos costes tres de la sinergia Y una morgana, que también es una ficha OP, eh ¡Wow! Morgana también es ficha OP, eh A ver, overpower Cada dos ataques los Strikers hacen magia Y me dan una Rek'Sai ¿Podemos jugar mutantes con Irelia? Tibernetic, yo creo que es Tibernetic y tiramos el early bien, eh ¿Era esto o item grab, la verdad? Morgana está completamente, pero vamos a hacer aquí un pre-level Venga, vamos a ver Encima es que tenemos una Gumblade para el Pollo este, tío Es que me cago en la leche O sea, no creo que pueda hacer top 1 con mutantes Porque ahora no están tan fuertes Pero es que me los están regalando O sea, solo falta que me den ahora un tercer mutante Y voy flying Bueno, pues ya está Ahora es subir cuanto antes Esto vale 3 de oro Vamos a hacer pre-level Porque meto Bruiser en la siguiente tienda, ¿vale? Pero ya está Ya en principio esto debería ser top 1 Bueno, top 1 no Top 1 sería el set pasado Este set pues no lo sé Vamos a proteger a este plebeyo Este set no lo sé Mira, mira como cura el Malzahar, ¿eh? Al Chogaz Que lo hace inmortal Cura, 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 cura Hostia Lo va a matar al final, ¿eh? Pero fijaos lo que ha tardado en matarlo O sea, esto me da la ronda a mí, ¿no? Y ahora cura el Kasadin Nada, es increíble la Gunblade, tío En Malzahar Pero cura a los tanques Y como son super tanques, ¿sabes? Pues eso ¿Qué mini línea traes? La de Urf La rara esta Que no se puede conseguir casi Bueno, vamos a meter los Bruisers Motivo por el cual juego así Y nada, chilear Chilear, ahora es chilear y chilear Chilear y chilear Ir pillando las unidades estas El Chogaz seguirá creciendo Le pondremos ítems a él Y todo eso, ¿vale, chicos? Estaba fuerte Vamos a ver si... O sea, la clave aquí es el Malzahar Que cure temprano Mirad, ya se ha muerto su carry Ya no me toca Ya se ha muerto su carry Ya no me toca Nada, qué bonita es la Gunblade, ¿eh, chicos? Es que encima ha nerfeado al Chogazaluno Y claro Pues es super importante tener un start potente Venga, venga, Malza Dios, es que él también se cura muchísimo, ¿eh? Qué asco de start Por parte de los dos, ¿eh? ¿Me gana? No creo, ¿no? No, no me gana, no Pero por poco, ¿eh? Por poco Casalinsca Y por encima de 10 de oro Vamos a ir scouteando Vale Ase ha sido nerfeada 0,05% de velocidad de ataque Pero aún así está muy fuerte, ¿vale? Salidas de Breezers Vemos que predominan Este nos puede ganar Este... Y este también, ¿eh? O sea, hay gente... Hay gente... ¡Hostias! Hay gente muy fuerte Nos van a joder la winning tarde o temprano, ¿eh? Vamos a ir ya sabiendo Que no vamos a hacer Racha de victorias Y mira, este por ejemplo Mira cómo va Van todos muy fuertes O sea, este tío El problema es que Esa Popimi Y esa Leona, tíos Me aguantan la vida Y Gunplank pega bastante, ¿eh? A ver Si me nutro ya Si el Chogaz muerde ya ¡Oh! No ha mordido Si llega a morder Gano yo la ronda, ¿eh? Pero si no, no Fíjate, se van a quedar a un píxel de vida a todos, ¿eh? Oh, qué lástima Bueno, es una buena derrota, supongo A ver ¿Se cura Malzahar? ¿Lo suficiente? ¡Oh! ¡Oh! Vale Y aquí podemos ir A por ítem de Chogaz O por la lágrima ¿Vale? Lo que me dejen evidentemente No tenemos ninguna prisa La lágrima estaría OP Además son 3 de oro Y si no, una armadura está OP La resistencia mágica está OP Vale, pues la resistencia mágica está bien Supongo Vale Vale, bueno Nada que meter Sigo teniendo una mesa no tan tan fuerte Vale Motivo por el cual Esto, fíjate Me da Como tengo Cibernetic Me da más cosas en Chogaz No solo la resistencia mágica Me da 150 de vida y 30 de armadura Lo cual está completamente OP Vale Aparte de evidentemente Los stats que te da esto 20 DMR Está muy bien Nada, el Malzahar a veces Te sorprende, tío Este me debería ganar ¿O no? ¿No? A lo mejor no, eh Gracias Alexis Alexis, tío Muchas gracias Depende de Malzahar Completamente esto Vale Ahí por lo menos Hemos eliminado una ficha muy importante El problema es que Esa Sejuani Está muy fuerte, tío Fíjate como Como tarda en matar el Malzahar O sea, como esta compo Ha perdido tanto potencial, eh O sea, en el set pasado Una salida con Chogaz Y Malzahar Era top 1 siempre ¿Sabes? Este es increíble, tío Aún así, bueno A ver si consigo hacerle la quita victoria Pero la verdad es que Siento que va a ser complicado Mira Esto me da esperanzas, eh Porque Esto es un buen tancazo, tío Esto está muy bien La verdad Esto me da esperanzas Vale Soy el único a 100 de vida Soy el único que mantiene la winning, eh Este me gana Este tiene una Además me corta curaciones Que es la clave por la que estoy sobreviviendo ¿Sabes? Oh, espérate Que le he matado muy rápido Tú, espérate Espérate Hago la winning Hago las 5 victorias En serio Es mi composición La mejor composición del mundo Te puedes nutrir Por favor Uh, le gano Le meto 4 fichas Nada, de locos De locos De locos esta partida De locos esta partida La primera placement, eh, chicos Mi primera placement Vale Aquí no queremos a nadie O sea, podríamos meter Una cosa de estas Para que no sea arcanist y tal Pero vamos Que tampoco me aporta mucho, ¿vale? O sea, mi siguiente ficha Vamos a ver Ahora hay un nuevo mutante, ¿vale? Que es Rek'Sai Y otro que es, eh Kha'Zix Y de hecho se puede jugar 7 mutantes, ¿vale? Que antes no se podía Con lo cual Mis siguientes fichas serían Mutantes a ser posible Pero bueno Vamos a ver Porque si me dan, por ejemplo Un Alistar coloso Lo meto Si me dan O sea, depende, ¿vale? Este ítem es muy malo Puede ser una Titans en Chogath Este ítem es para Malzahar Y este ítem es para Es una Titans en Chogath Y un ítem de Malzahar Vale, no está mal No está mal Vale Vale Vamos a hacer la Titans Y vamos a poner esto aquí Sé que habría que usar Cybernetics Pero en principio Ahora tengo que subir Para mantener la winning No tengo nada mejor Que meter que esto Así que es lo que voy a hacer Vamos a jugar esto así Puedo dar un paso Para adelante a estos Vale Y yo creo que así Estoy relativamente bien Qué lástima De no tener Binary aquí Pero creo que Binary Ya no existe Este va muy fuerte Con todos estos cuatro Breezers Pero claro Yo ya tengo la Titans Mi Chogath Es bastante más fuerte Ya se ha ido nutriendo Durante todo el Stage 2 Y vamos a ver Vamos a ver si puedo ganar Le va a estar ahí justito Ese Chogath ahora mismo Parece inmortal Pero Si yo creo que no El que no me gana No tiene daño No tiene daño Y yo aguanto un montón Yo aguanto un montón La verdad Aguantamos bastante Chicos Venga Vamos a ver aquí Que son problemas Que me han matado Vaná Pero tengo el Kasadin ¿No? Vale Tengo el Kasadin Es importante mantenerlo Creemos en Malzahar Creemos en Malzahar Creemos en Malzahar ¡Vamos! Aquí importantes estas Wings ¿Eh? First Stage Esto está OP Porque Incrementa la curación De Malzahar En un huevo ¿Vale? Esto también está bien Con esta compo Voy a coger First Stage Que yo creo que es Instapick Y me dan el Kasadin ¿Vale? Aquí yo creo que habría que subir Y buscar Rek'Sai ¿Eh? El Kasadin hay que meterlo ya De hecho Me aporta Me aporta bastante Me aporta bastante, bro Vamos a ir subiendo Yo creo que O en la siguiente ronda Yo creo, ¿eh? Bueno, voy a subir ya, tío Me da igual Un Rek'Sai o algo Es que gano muchísimo, tíos Vale Pues me sobra esto Vale, stop Stop where you are Vale, 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 vale Cinco mutantes, ¿eh? Ahora, claro Hubiera sido guapo Hubiera sido guapo Haber sacado el Chogazal 2 Porque ya con eso O Malzaharal 2 Cualquiera de esas dos cosas Si ya estoy bien Con eso me hacía increíble, ¿vale? Pero bueno Aquí se nota el First Aid, ¿eh? Con el Malzahar y la Gumblade Se nota muchísimo Mira, 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 mira El Kha'Zix, ¿eh? Pues sí, Kha'Zix La Cuca vuelve, tíos La Cuca vuelve A ver, lo que he hecho Es algo que no se suele hacer En el TFT Que es subir tan temprano al 7 Pero lo he hecho Porque estoy en Winning Racha de Victorias Y quiero mantenerla, ¿vale? Es como estilo de juego ¿Vale? Es algo importante En torno al estilo de juego O sea que Reven se ha hecho Un Top 8 y dos Top 7 No puede ser No me lo creo, tío Algo está fallando En esa ecuación Vale, aquí podemos Completar ítem De cualquiera de los dos El... Estaría bien La Resistencia Mágica O El Poder de Habilidad Lo demás es un poco mierda Elijo el último Así que a ver que me dejan Pues nada Vamos a por el AP corriendo Él también lo quiere Nada, no me lo van a dejar Vale, vamos a coger la lágrima Al final es una lágrima Coste 4 Para el Malzahar No está mal, ¿eh? O sea, está bien Pero prefería completar El ítem, sinceramente Mirad, esto es un High Roll Bajo mi punto de vista Esto me puede ir ahora Tranquilamente al 8 Vale, 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 vale No, estamos bien Estamos bien Estamos bien Hay que ver dónde poner al Kha'Zix Parece que es más en el otro lado Pero vamos Estamos bien Pues eso, chicos En principio ahora ¿Quién nos gana? El Super Warwick Por cierto Me lo dijo Tevi ayer En una reunión que hicimos Que sigue funcionando, ¿eh? Podría bajarme ahora mismo La compo, la verdad Espero que no Porque quiero mantener la racha Ole, pues te voy a dar VIP Para saber que eres tú Vi me interesa Vi es un fichote Es un fichote El problema es que No tengo hueco para ella Vale Así que yo creo A ver, la puedo coger Por si me la regalan al 2 Ahora mismo Que no me hace perder economía Vale Pero eso Ya está Todo bien Nikita Todo bien Aquí intentando Ganar a esta gente Para llegar a A retador O a challenger Lo antes posible Me han regalado Unos mutantes Y no es la mejor composición Ahora mismo En este nuevo parche En este nuevo 6.5 Pero igualmente La voy a jugar Porque me la han regalado Sinceramente Me van a ganar Estos cabrones No, no, verdad Está muy duro Ese chogaz Está durito el chogaz Está durito el chogaz Increíble Reckside Spruiser Así es Reckside Spruiser Y enforcer Vale Estos no quiero nada Vamos a ver Que me dan los lobos Oye Mantenemos la winning ¿Cómo jugamos A este juego chaval? ¿Qué haces? Te tengo que pinguear Bro Porque Porque Me estás pisando La compo Pedazo de cabrón Cuando tengo La prioridad De compo Tío Muchos desayunando Viendo al manute Oye Pues Me tomaría un café Ahora mismo Chicos No os digo No os digo Que no Entraba un café Ahora mismo Bastante bien Este ítem Es un poco Mierda Oh Bueno A ver Vamos a ver Lo primero Esto Se lo vamos a poner Lo segundo Vale Hacemos un soy En al mal zahar Eso es una cagada ¿No? Podemos hacerlo En plan No queremos Holdear los ítems Mucho Podemos hacerlo Aunque lo mejor Es un blue buff Evidentemente Tampoco tenemos Por qué Holdear infinito Y esto puede ir aquí O podemos ponérselo a este Para aprovechar los cibernéticos Luego tenemos un remover Y vamos a ir subiendo de nivel Al 7 no roleamos Cuando tenemos tanta vida Siempre al 8 en esta combo ¿Vale? Buscamos costes 3 al 8 ¿Por qué? Pues porque es más fácil Que salga Kai'Sa y demás Recordad que ahora podemos hacer 7 mutantes Está OP Si tienes para hacer Espátula mutante Claro Vale Y la garra va a hacer Mucho daño En esta ronda Pero igual me gana Creo Este cabrón Está muy fuerte El Chogaz Ahí que es O sea He escalado Desde el primer momento Tíos Lo hemos jugado muy bien ¿Qué hacen los mutantes? Son Elderwoods Es decir Crecen cada segundo Ganan estadísticas extra Uy Le da uno de más Bueno Si por lo que sea No gano Vendo este Aquí podría subir al 8 Este cabrón Me puede ganar O sea Este cabrón Me ha copiado la combo Tío Está haciendo una Una variación Un poco distinta El problema Es que Me quita unidades Tío De mi combo ¿Sabes? Y eso me conterea Además de que me puede ganar Porque tiene ahora mismo Tanto Rek'Sai Como el Chogaz Súper duros ¿Sabes? Además de eso Es que el cabrón Va a impedir Mi desarrollo Tío Muchas gracias A Egon Tío Muchas gracias Por el Prime Bienvenido Nada Me va a ganar El pedazo de mierdas Este tío Que me ha quitado La compo Tío ¿Eh? ¿Me gana o le reviento? ¡Ah! Me gana Oh Esto es lo más humillante Tío Te conterean la composición Y encima te parten La cara Tío Esta es la mayor humillación Bueno Pues Efe No pasa nada Gracias Novoa ¿Cómo estás tío? Bienvenido Sigue haciendo eso Que se le da también ¿El qué? ¿El tonto? Muchas gracias Bueno Empezamos a perder rondas Como es normal Estamos gridando nivel 8 Bueno Espérate Que esta igual la gano Que aquí igual hacemos magia La gano La gano La gano Vale Vale Bueno A ver que me dejan aquí Evidentemente Lo que quiero es O Un poder de habilidad O Un cinturón Una lágrima Cosas así ¿Vale? El kha'zix nos cae bien Lo primero que querría Es el poder de habilidad Para completar ítem Pero tiene pinta De que me lo van a robar Me lo robaron Pues el cinturón del gigante Venga El cinturón me cae bien Ahora No voy a hacer ítems todavía Voy a esperar Vamos a dejarlo así El problema es que Sin el malzajar al 2 No soy tan poderoso Ahora sería rolear Por encima de 50 de oro O sea Siempre que sale Un nuevo set Chicos Siempre que sale un nuevo parche Tenéis que tener en cuenta Que el meta O sea Las mejores composiciones Las definen Los mejores jugadores Durante las primeras semanas Todavía no ha dado tiempo A que esto ocurra Entonces ahora pues Van a venir unos días En los que todo el mundo Juega absolutamente de todo Y se empieza a definir el meta Y a esa pregunta Habrá respuesta Dentro de unos días Este me debería ganar ya Pero bueno Yo al final No me importa perder un poquito Que tengo mucha vida Pero Uy Binary Hostia Que putada Bueno Pero lo puedo sacar Pensé que Binary Ya no estaba aquí Celestial Blessing No me interesa Es Binary Es Binary 100% ¿Esto es real? Vale 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 Amigos Esto es un Shroud Aquí Vale Esto lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Vale Vamos a ir cogiendo Los Choguitats Esto vamos a Vamos a darle Mejor vamos a hacer así Para aprovechar Binary Nada Esto está OP Binary ya sabéis Que cuando tienes Dos ítems equipados En un campeón Gana un ítem Random aleatorio Al principio del combate Es decir Uno, dos Y tres ítems Para mí ahora Vale Hay que quitar a esa Ari Que ya no nos aporta nada Vamos a meter Cuatro Bruisers Entonces Vamos a meter Cuatro Bruisers Vale Le ha salido un Morelo Encima a Kaisa Vaya locura Vaya locura Vamos Kaisa Trabaja Vale Buen trabajo de Kaisa Venga Un castellito más Por favor Un castellito más Kaisa No te mueras Por favor No te mueras Oh Que bien ha salido Vale Vale Se gana Se gana Se gana Vale 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 Esto he de valorar Esto lo he de valorar Vale Entonces ahora El tema es Yo no voy a querer a esta persona Y a cambio Vamos a meter Cuatro Bruisers Vale Vamos a jugar esto así Yo creo El bin haría Haciendo un gran trabajo Esa guard Está guay Justo En este caso Me da un poco igual Evidentemente A ver Espátula Basta Bueno no está mal El dinero me gusta Me gusta el dinero A vosotros os gusta el dinero A mi me gusta el dinero Chicos Me encanta el dinero Tío De hecho Vale Vamos a buscar ese Chogazal 3 Que es la base De mi felicidad Ahora mismo Esto es OP Esto es OP Aquí puede ser una redención Sinceramente Nada más Estoy Cogerlo El Alistar Mejor que el Galio Vale chicos Podemos quitar Dos mutantes De hecho O podemos quitar Dos Bruisers Y meterle este al 2 Mejor Vale Este me va a ganar Estaba muy fuerte Con la Zeri Ya Estaba muy fuertecito Tiene mucho daño Tiene mucho daño Este pedazo De cabrón Bueno no pasa nada Vale Está bien Buena derrota Se valora A ver Yo creo que aquí Vamos a hacer esto Lo primero Metemos un poco El Coloso Es que Alistar Esta OP Mira Alistar 2 Vale Esto Lo quiero Lo tengo Y le pongo Al Alistar Estos dos ítems De Kasadin Que está mejor Vale Ahora La Kai Se la he de rodear De cosas Y roleo Para sacar este Al 3 Vale Una trap claw La verdad En un Coloso Que no vale para nada Ya sabéis que los Colosos Entre otras cosas Son inmunes al CC Vale Lo que hacer es Rolear por el Chogaz Al 3 ¿Qué ha pasado ahí Con Kaisa? ¿Se ha bugueado? Pues Es que está Compo chicos Está Compo chicos O sea Le falta algo A esta Compo Os dais cuenta Que ya no es tan potente Como antes Que me están bajando Ya varios No está No está en el móvil Sinita Oye Hay mucha luz En mi habitación ¿No? Se valora El Alistar 3 Vale 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 Esto lo cojo Lo voy a coger No tengo prisa Por hitear Tengo 60 de vida A ver En algún momento Tendré que bajar Porque ahora yo Estas rondas Voy a perderlas Todas O casi todas Vale Eso es así Oh le ha salido un Z Que los tengo que pegar Los tengo que pegar A los dos de adelante Wensraud Aquí Muy bien colocado He posicionado Muy bien No pero ya Me empiezan a ganar Todos Como veis ¿Vale? Las 3 siguientes rondas Las perderé O sea Esta y 2 más El tema es perderlas Pero intentar Que sea por poco ¿Vale? No comerme 5 fichas ¿Vale? Oh Bueno 3 está bien O sea No está bien Pero está mejor Que 5 Vale ¿Qué es lo que quiero yo? El corazón helado Quizá O ítem Ítem para Kha'Zix Ítem para Kha'Zix Ahí es Vamos a coger esto Para Kha'Zix ¿Esto en Kha'Zix O en Kaisa Tíos? Porque Tengo el Binary Tíos Yo voy a ver En Kha'Zix Venga Venga Que me salgan Los Chogats Por favor No No me salen Tíos Los putos Chogats Esto hemos hecho Que hay que juntarlo No me salen Los fucking Chogats Voy a empezar A decaer Ya por lo menos Es top 6 Asegurado Hay que perder Dos rondas más Y luego ya Nos hacemos imparables ¿No era mejor A la Kha'Zix? Es que realmente no Por el Binary O sea El Binary Me va a dar un ítem Gratis en Kha'Zix ¿Sabes? Todas las rondas Sí que es verdad Que un Spellkit Me asegura el daño Pero realmente En Kha'Zix También hace mucho daño El Spellkit ¿Sabes? Pues ese es un poco El rollo O sea Pensad que el Kha'Zix No es asesino No tiene No tiene ningún asesino Jugando en el board ¿Sabes? Entonces el Spellkit Le va a ayudar A hacer toneladas de daño Esto lo Lo pierdo Tío Es que este cabrón Me ha quitado Todas las fichas Este es el que me ha Contereado Tío Qué putada Tío Mira que es tan Está feo Lo que ha hecho él Pero bueno Whatever Whatever También puede haber sido Spellkit en Alistar Que Alistar está OP ¿Vale? ¿Vale? Este no lo cojo ya Vale Vamos a esperar así Chicos Vamos a esperar así Y después de esto Que lo vamos a perder Después de esto Que es gratis Vamos a Rolear por el Chobazal 3 La Kha'Zix al 2 Y lo que nos quieran dar ¿Vale? Buen día Ibra ¿Cómo estás? Nada Ese tío nos ha jodido la vida Porque Sobre todo Si ese tío no hubiera jugado Eh Mutantes Yo ya tendría todo al 3 ¿Sabes? Y ahora tengo que rezar Para que me salga Una Kha'Zix al 2 Si no No voy a poder ganar Nada O sea Ya de por si está Con pues más de build De lo normal Ya sabéis Venga Kha'Zix Un casteo más Un casteo más Kha'Zix Un casteo más Kha'Zix Confío en ti Vale Bueno Aún así pierdo ¿No? Ah no Le gano Vamos Va pues súper guay Ganar además Le elimino Venga Top 5 Venga Dame las cositas Vale Esta es la polla Y ahora La gameplay de esta Para Kha'Zix Eh No te creas tú Que me gusta mucho Pero tú hay que aprovechar El binary Entonces Ahora aquí yo creo que es Irse al 9 Irse al 9 Como sea Este ya no va a entrar Es irse al 9 Y al 9 Buscar Kha'Zix Al 2 Y ese es Mi top 3 O top 2 Lo dije al principio De la partida Siempre va a haber alguien Que me haga un top 1 Porque esta compo No aspira más Sinceramente Esta compo No es tan buena ¿Sabes? Es un poco el rollo Vamos Kha'Zix Joder Le ha salido Un blue Baja Al Chogaz Vaya Mierda Pero fijaos El stage Que es Y aquí deberíamos Estar reventando Todas las rondas Pero ya no Porque Chogaz Ya no está tan fuerte Como antes Y mira 3 y 2 Son cositas ¿Eh? 3 y 2 Son cositas Igualmente ya Stop 4 Se puntúa Tenemos 28 Hay que subir ya Tíos Muchas gracias Por toda tu pasta Esto hay que Hay que soñar Con ello Esto lo vamos a vender No No me quieren dar la Kha'Zix Tíos Este Otra vez El de Serial 2 Otra vez Dos veces seguidas Pero como es posible Que me toque Dos veces seguidas El mismo tío Que me roban La partida Tío Creo que así No puedo ganar Esto está muy mal Hecho el matchmaking Este Que mal matchmaking Tío Cualquier otro le gano Y a este me quita Media vida Mete un Galio Ahí ya no puedes No, no Galio es un Galio ahora mismo Es peor que Alistar Vale Quedaos con eso Galio al 1 Peor que Alistar al 2 Ok Con ítems de Kha'Zix A Víctor Eh Claro ¿Y qué hago? ¿Vendo un Kha'Zix al 2? Con mis cojones ¿O Silco? ¿Silco por encima de Víctor? No, no, no Es trolear Bueno Es la última ronda Así que tengo que vender a este Y buscar Kha'Zix A ver si me la dan Nada Que me peine Dicen Bueno Pues no me han dado Kha'Zix Al 2 Era top 4 Esta partida Supongo Fíjate que podría haber sido top 1 Eh Bueno Podría haber sido top 2 Este Encima me va a eliminar El que me ha quitado los ítems Tío Y que los campeón Los ítems No, perdón Los campeones Esto es lo que más rabia me da Que me va a eliminar El que más me ha jodido la partida Pero bueno Así es el TFT Chicos Así es el TFT Esto es lo que hay Ese Rek'Sai Ya no le mato Bueno Igual no me elimina Ojalá sobreviva Una ronda más Creo que sí que me gana Pero porque se curan Mucho esos cabrones Vale No me gana O sea Me gana Pero no me elimina Oh my god Por qué poquito No me elimina ¿No? Ah Si me elimina No Bueno Top 3 Venga Top 3 No está tan mal Para ser conterado Y con una compo Que no es meta No está tan mal Joder Pero queríamos top 1 No está tan mal No está tan mal ¡Chau! No está tan mal No está tan mal